¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Heidi y estoy súper contenta de tenerlos un jueves más aquí en mi canal. Y pues, como vieron en el título del video, hoy se me ocurrió hacerles este video para no estar siempre como de que en tienda, tienda, tienda. Creo que les va a gustar, está un poco locochón. Tal vez se asusten con lo que van a ver, porque de verdad que sí tengo estos cinco pares de zapatos que elegí. De verdad, sí están muy locochones, muy Lady Gaga, muy Heidi. ¿Qué estabas pensando? Pero aquí los tengo y la verdad es que si los usé en su tiempo, si los usé, no crean que no. Entonces, pues bueno, para ya no estar con el choro choro, vamos a comenzar a... Voy a comenzar a enseñárselos, no me juzguen. Díganme cuál va a ser su favorito. Y aquí abajito les dejo mis redes sociales para que vayan a seguirme. Ya saben, no olviden darle like al video, compartir, toda esa cosa. Vamos a comenzar. Ok, pues las primeras invitadas a este video son estas botas. Que a mi gusto son súper extremas, son locochonas, son muy altas. Pero estas las he usado unas tres veces en mi vida, no les miento. Ya son viejitas. Todos estos zapatos que les voy a mostrar son viejitos. Todos son viejitos. Todos son viejitos. Por alguna razón los tengo aquí porque siento que se ven locochones en la colección de zapatos. Entonces, como que ahí los dejo. No es como que los use muy seguido o así les digo. La mayoría los he usado dos, tres veces. Pero, pues en su tiempo me gustaron y por algo los compré. Y estas a lo mejor sí las vuelvo a usar, eh. Sí, me parecen lindas. Estas son las más decentes. O sea, no son tan locochonas. Son color gris. Así de gamusita. Y miren, el tacón es gigante. O sea, de verdad. Si yo soy chiquita. Yo soy súper chiquita. Pero con estas... ¡Ja! ¡Qué chiquita voy a andar quedando! ¡No, hombre! Estos son zancos en vez de tacones. Y me gustan. Son cómodos porque este tipo de zapatos, niñas. Ustedes me van a entender que tienen como aquí plataforma. Aunque sean muy altos, son muy cómodos. Los tacones que sí son como para morirse son los que son como planos. Que no tienen esto. ¡Híjole! Son... Aguantan dos horas y ya estás de que ayúdeme, Dios mío. Pásenme unas chanclitas. Pero bueno. Estos son mis primeros zapatos locochones. ¿Qué opinan? Miren, brillan bien padre. A mí me gustan. De hecho, me los voy a poner. Voy a ver qué outfit armó y se los enseño en Instagram, ¿vale? Me los voy a poner. Ok, aquí vienen los segundos zapatos más extremos de mi closet. Y estos sí les van a sorprender porque son como de Lady Gaga. ¿Están listas? Cierren los ojos. Ábranlos. ¡Tarán! Miren esto. O sea, vean el tacón. Literal, es como de Lady Gaga. ¿Están de acuerdo? También son gigantes. Me encanta el color. Me gustan, amigos. Aún me gustan. De verdad, me gustan. Pero no, creo que ya no los usaría. De hecho, vean. O sea, los usé un día y no los volví a usar. Pero me gusta cómo se ven en el closet. Me gusta como que lo que aportan. Tienen buenos. Están locochones. No para ponérmelos, pero sí para tenerlos ahí guardados. Alguien es igual que yo. Soy medio compradora compulsiva y a veces no uso las cosas, amigos. De verdad, todos los años es mi propósito. Digo, ya, Hedineta, cuando compres algo, úsalo. Pero me cuesta un buen de trabajo. Cuéntenme en los comentarios si hay alguien aquí, como yo, que compra y compra y compra cosas y nada más las guarda y no las usa. Ay, hay que trabajar en eso, amigos. Pero bueno, ¿qué opinan de estos zapatos? Estos también son cómodos dentro de lo que cabe. Porque, miren, igual tienen la plataforma alta. El tacón hasta está como un poquito curveado. Miren los detalles del tacón. El color es precioso. Me encanta. Ay, no, sí me gustan. Algún día los volveré a usar. Siempre digo eso. Cuando estoy sacando cosas de mi closet, depurando, digo, ay, no, es que estos sí me gustan. Han pasado un montón de filtros. Se los juro que han estado a punto de irse. Pues digo, ay, no, sí me gustan. No, no, no estoy lista para decirles adiós. Entonces, pues bueno, estos son los segundos zapatos más extremos de mi closet. ¿Están listos para los terceros? Permítanme. Ok, estos terceros, sí, mucha gente los tiene. No son como, porque los otros dos siento que sí, soy como de, ay, casi nadie los tiene, yo creo. Pero estos sí son más comunes. Al igual, pues sí, siento que están los colchones. No me juzguen. Son estos. Si ustedes son viejitos en el canal, seguramente ya los conocen. Los usé muchísimo. Esto sí los sucede que muchísimo, muchísimo. O sea, demasiado. Es que son como, es como traer pantuflas en tu vida día a día. Ay, eran buenísimos, pero hace como dos años que no los usaba. De hecho, de hecho, por esto se me ocurrió hacer el video, porque abrí mi closet, los vi como que en el final, todos empolvados, como juguete de Toy Story. De que, ay, ya no me pelan. Así los vi y dije, ay, estos están muy locos. Os voy a hacer un video de eso y espero que les guste, ¿verdad? Y, pues, bueno, estos son otros. Cuéntenme si estos sí ya me los habían visto. Yo sé que sí, ya los conocen. No me juzguen, amigos. De verdad es que sí los usé demasiado, demasiado. Pero la verdad es que creo que ya los voy a sacar. No creo ya volverlos a usar. Ya dieron lo que tenían que dar, amigos. Y, pues, vamos por el cuarto par. Que este sí está muy extremo, ¿eh? Prepárense. Este es el cuarto par. Este también lo usé demasiado. Y lo peor es que eran unos zapatos súper dolorosos. También son súper viejitos, pero me siguen gustando. O sea, hace tres años que no los uso. De verdad. Pero sé que algún día los voy a volver a usar. Y si no, no me importa. Los quiero tener ahí guardados. ¿Están listos? ¡Tarán! Miren esto. O sea, son miles de spikes. Se los juro que los amo. O sea, me encantan estos zapatos. Y se los juro que puestos se ven increíbles. O sea, con un buen outfit y así. ¡Ay! Yo me los quiero poner como que... Hacer este video ya me reavivó la llama de la pasión con mis zapatos. Los quiero volver a usar. Pero bueno, estos los usé un montón. No saben cuántas veces literal me abrí la otra pierna por de que traes aquí un zapato y te chocabas con la otra pierna y... ¡Ah! O sea, son un arma letal, ¿eh? Estos literal hicieran un arma letal. Igual son altísimos. Es que cuando era como más joven... ¡Ay, la ruca! Pero bueno, cuando salía más como de antro y eso, sí. Sí era como más locochona yo. Y era cuando usaba esto o esos o así. Entonces, ahorita ya me ven con pura botita así de que... ¡Uh! Señora, porque ya me canso un montón, amigos. Ya... Ay, no. Es que los años, de verdad, sí que pasan. Pero ya no aguanto mucho los tacones. Como que prefiero mil veces andar súper cómoda a andar con estos taconazos. Que aparte digo, no es como que me vaya a ir al supermercado a hacer esto, ¿verdad? Así de que, hola, ya llegué por mis verduras con estos zapatos de Lady Gaga. Pues no. Pero probablemente me los vuelva a poner. Vaya que sí. Miren, si su esposo se porta mal, agarran y tras un patadón y listo. ¿Qué les parecieron? Y pues, mis últimos zapatos más extremos. Ustedes seguramente sí que ya los conocen. Si no son tan viejitos, pero sí viejitos. El año pasado compré estas botas. Compré estas botas que les hago llamar las botas marcianas. Que ya he comprado otras dos. Que ya las deben de conocer. Que son las que vinieron a suplir el nuevo lugar de las botas de marciano. Si es que me entendieron. Pero sí, sí ven. Si no se pierden mis videos, saben de lo que hablo, ¿ok? Entonces, pues bueno, estas son las... Botas de marciano. O sea, es como si te hubieras subrayado todo el zapato. En primaria cuando te dicen subraya lo más importante en el cuaderno. Pues bueno, tú agarraste el... ¿Cómo se llaman esos? Los plumones... ¿Cómo se llaman esos, amigos? Los plumones con los que subrayas. ¿Plumón subrayador? Bueno, ya saben de esos. Literal, son verde neón. Me gustan un montón, pero igual, pues no, no las he usado mucho. De hecho, miren, hasta todavía traen el este de que... Ni siquiera se lo quité. O sea, ¿por qué soy así? Bueno, miren. De hecho, ni siquiera le quité esto. Déjense lo quito ahorita mismo. Van a quedar como nuevas. Bueno, miren. Literal, las usé de que dos, tres veces, dos minutos y listo. Pero ya las voy a usar ahorita en primavera, que ya va a empezar la primavera, el calorcito. Siento que se va a ver padre. Pero ya también me las verán en Instagram, en algunas fotos. Estas son las más bajitas de los otros tres pares. Estas sí son chiquititas, pero son medio incómodas porque son muy picudas. Miren que los zapatos que son como muy picudos, de verdad, ay no, son los más incómodos a mi gusto. Ustedes tal vez me dicen, no, yo me va súper bien con los zapatos muy picudos. A mí me va, siento que traigo los pies así de gallo y me, ay no manchen. Pero bueno, sí me gustan y pues ya. Con esto vamos a acabar mis cinco pares más extremos, más locochones. Yo sé que sí están muy locochones, no sean malos. No, no, no vayan a estar de Heidi, estás muy loca. ¿Cómo te pudiste comprar eso? La verdad no me da pena, se los estoy mostrando. Tanto no me da pena y tanto no me da pena que de verdad sí los voy a volver a usar, eh. A mí me vale. Bueno amigos, ya, aquí, déjenme, dejo esta basura acá. Aquí se va a terminar este video, espero que les haya gustado este formatito de video. Es algo distinto que las otras cosas. Pero a mí me gusta ver estos videos como de chisme, de a ver qué hay en su closet, a ver qué tiene, a ver qué no. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado un montón. No olviden dejar, no olviden dejar su like, yo los quiero mucho. Y mucha gente en Instagram también me pregunta de que, hey, ya no subes video. YouTube ya no me avisa. Amigos, YouTube ya no avisa, es un rebelde, no sé qué está pasando. Pero ustedes tengan la seguridad de que si entran cada jueves a la una de la tarde a mi canal, van a tener un nuevo video. Entonces, no necesito decírselos, pero se los vuelvo a decir. Cada jueves tenemos una cita, ustedes y yo, aquí. Entonces, los quiero mucho. Los veo el próximo jueves. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!